Música Todos están pendientes a ti Pero tú puedes estar para mí Haciendo que me odiengas Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Como es malo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mi cię Mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Que me lo hacía Mi tal vosías ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!